Buenos días, soy Bruno Bazuelo, profesor del Departamento de Educación Física y Deportiva y la píldora que vamos a ver ahora es el salto de introducir el salto de sección y de página. Vemos aquí en el siguiente documento que aparece la estructura y las partes que debe tener un trabajo como puede ser el trabajo final de grado. Vemos aquí la parte de la portada, el índice, resumen, introducción, metodología y resultados abajo. Para ver el formato que tiene el documento es necesario que vayamos aquí en la pestaña de inicio y le demos aquí a este símbolo de formato ocultos. Estos símbolos no son imprimibles pero nos da una orientación de cómo está estructurado el documento y cuáles son los apartados y los formatos que tiene introducidos este documento que estamos trabajando. Vemos que todos los apartados, todas las páginas aparecen con su enunciado arriba. Si por ejemplo yo quisiera trasladar en esta primera portada el alumno, la facultad y el curso, estas tres líneas de abajo al final de esta misma página, le daría al intro pero estamos viendo que en las siguientes páginas el índice y el resumen también está bajando porque estamos introduciendo esos saltos de línea. Para evitar eso es fundamental trabajar con saltos de página y saltos de sección. Por lo tanto nos venimos aquí, ya tenemos el cursor aquí al final que es donde tiene que ir. Digamos este es lo que consideramos nosotros el final de la página. Nos vamos a insertar y le damos a salto de página. Vemos que aquí ya aparece el salto de página introducido y ahora si queremos bajar ese alumno, facultad y curso, el formato de las siguientes páginas no queda desconfigurado. Sigue quedando estos enunciados en la primera página. Esto podríamos hacer igual en las siguientes páginas. Imaginad que aquí, ahora yo quisiera eliminar este párrafo, aquí no tenemos ningún salto de página ni de sección introducido y quisiera eliminar este párrafo último porque no me interesa. Entonces al eliminarlo se me sube el contenido de la página siguiente, se me ha subido aquí a este. Entonces para evitar eso es importante hacer un salto de página. Ahora vamos a ver el salto de sección. Visualmente la diferencia entre un salto de página y un salto de sección no existe. Pero sí a nivel de estructura y a nivel de funcionamiento dentro de un documento sí que hay diferencia. Por ejemplo, normalmente en los trabajos académicos, por ejemplo en tesis doctorales, en el que el número de páginas empieza en la introducción y no se le pone, por ejemplo, el número de página en la portada ni en el índice o incluso en el índice y resumen se suele poner números romanos. Para ello lo que vamos a hacer aquí es insertar un salto de sección al final de la parte, digamos, inicial, introductoria del documento de portada, índice y resumen e introducir un salto de sección en la introducción. Para ello nos vamos, ponemos el cursor allí al final de resumen, disposición, salto, saltos de páginas, salto de sección, página siguiente. Entonces vemos que todos los espacios que habíamos introducido antes los podemos eliminar y ya estaría aquí el encabezado de la introducción en este apartado en esa línea. A partir de aquí ya la sección va desde esta página introductoria hasta el final del documento. A no ser que nosotros introduzcamos otro salto de sección, este documento estaría compuesto de dos secciones. Estas tres páginas que aparecen aquí arriba, la de la portada, índice y resumen, y la otra sección sería introducción, metodología y resultados aquí al final. Por lo tanto ya podríamos introducir un formato distinto a cada una de esas dos partes. Esa es la función de los saltos de página y los saltos de sección. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias.